En 1954 fue descubierto el Templo del Dios Romano Mitra en el centro de Londres durante trabajos de remoción de escombros tras la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo atrajo en su momento a miles de personas que durante horas se formaron y tomaron fotografías de la zona arqueológica. En los años 60, el templo fue removido y reconstruido a unos pasos de su ubicación, pero la reconstrucción no respetó la estructura original. Gracias a fotografías del público y de la prensa de los años 50, los arqueólogos del Museo de Londres pudieron reconstruir y reubicar el templo en su lugar original en el nuevo edificio de Bloomberg. A siete metros bajo tierra, el Templo de Adoración al Dios Mitra, que está representado matando a un toro, abre al público a casi 2.000 años de su construcción. Durante las excavaciones fueron encontrados 14.000 objetos, entre los que se encuentra una tableta de madera que sería el primer documento financiero encontrado en Gran Bretaña. La exposición arqueológica en el edificio de Bloomberg en el Distrito Financiero de la City of London alberga una muestra de la colección de los 600 objetos mejor conservados. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.